Muy bien, ahí ya empezamos a grabar, así que vamos comenzando. Primero que nada, le damos bienvenida a la charla esta, introductoria a Python. Como dijimos recién, yo soy Igna García, de GEA, y voy a estar acá acompañado de Alexander. Buenas, ambos somos estudiantes de la Universidad Nacional del Oeste, vamos a estar charlando un poco de Python, nos sugirieron hacer esta charlita y nos animamos a hacerla. Exactamente, esta charlita surgió en el grupo de Telegram que tenemos, que bueno, ahí les voy a estar pasando el link, que bueno, básicamente la idea del Telegram esta es dudas y consultas sobre el lenguaje Python, y futuros proyectos como armar bots para los otros canales de Telegram. Esta charla es organizada por GN1, que bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Un grupo de estudiantes de informática que organizan charlas, talleres y demás relacionados a la informática y el software libre. Bueno, ahí también les paso el link de la web de GN1, por si quieren chusmear un poquito. Les voy a dejar el link del repositorio de esta charla, pueden entrar, ejecutar el código, ahí están más a detalle los links también, así que vamos a empezar. Tranquilos, tranquilos. Vamos. Bueno, Python es un lenguaje de programación de alto nivel, esto no se suele ver en las universidades, en las universidades vemos lenguajes más cercanos al bajo nivel, como lo es C, en nuestro caso en la 1 vimos C en algoritmo y estructura de datos, después pasamos a Java, en programación orientada a objetos. De alto nivel significa que es muy cercano al lenguaje humano, no hay tanto Assembler, 0s y 1s, es puras palabras que nosotros entendemos. Exacto, esa es una de las grandes ventajas de Python, ¿no? Que es muy de alto nivel y es muy cercano al lenguaje humano. Otra de las características de Python es que es un lenguaje interpretado, esto básicamente significa que el código se va traduciendo al lenguaje máquina a medida que se va ejecutando, y no como en C que en un principio lo tenemos que compilar y luego ejecutar. Perfecto. Bueno, también Python es un lenguaje multiparadigma, esto significa que podemos trabajar tranquilamente con objetos o sin objetos, esto es algo muy típico de Python, o sea, vos podés tranquilamente hacer un programa imperativo o funcional, así como lo solemos hacer en C, o podemos hacer toda una estructura basada en objetos como lo solemos hacer en Java. Y bueno, como vemos, el creador es Guido Van Rossum, lo publicó por primera vez en el 91, allá quizás muchos no estaban vivos en ese año. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿En dónde se usa Python? En resumen, en todos lados, no hay lugar donde no puedas encontrar un código de Python, se utiliza para web, machine learning, data science, big data, app de consolas, scripts, en todos lados. Sí, básicamente es un lenguaje muy muy versátil, yo en mi caso en lo que lo suelo usar es para hacer scripts, que bueno, puede ser scrapers, bots, automatización y demás. También lo podemos encontrar en robótica, internet de las cosas o IoT, como le suelen decir. Sí, encima es muy fácil de programar, así que esa es una gran ventaja, por eso se utiliza bastante en la automatización, en big data, además de las librerías que están ahí mencionadas para cada rubro, nos facilitan un montón las cosas. Perfecto, queremos código, ya supongo que están cansados de escuchar esas cosas que les cuentan en todos lados, que tranquilamente lo pueden googlear, así que vamos con el código, gente. No hace falta explicar nada, esto sale de una vez. Tenemos ahí un print, hola mundo, eso lo que hace es imprimir por consola, el texto que mostramos ahí en este caso es un hola mundo. Como ven, ya no hay punto y coma, no la pueden pifiar. Y es eso, abren el IDE, escriben paint hola mundo, entre comillas, y lo pueden ejecutar y en consola les va a aparecer el hola mundo. Sí, bueno, ya acá, como vemos en este lenguaje, no necesitamos más los puntos y coma, no necesitamos un método main, ni una clase main de entrada, simplemente ponemos esa línea, lo ejecutamos y funciona. Creo que de los lenguajes que tienen el hola mundo más sencillo. Para los que tengan instalado Python, pueden abrirse su editor, crear un archivo .py y ejecutarlo con ese comandito, ¿no? Py, nombre del archivo .py, por si quieren ir codeando a la par de que mostramos las PPTs. No es necesario definir ya un tipo de variable, simplemente le asignamos un valor y de manera dinámica se asigna el tipo. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un método que nos tire el tipo de dato que es, nos va a decir que saludo es string después de asignarle el hola mundo. Y después, si esa misma variable le asignamos un tipo de dato entero, automáticamente pasa a ser un entero, ya no es más string. Exacto. Básicamente, las variables acá tampoco necesitamos palabras reservadas, ¿no? Como el tipo de dato o que va a ser una variable. Simplemente decimos el nombre y le asignamos un valor. Ahora, los comentarios, hay dos maneras de hacerlos. Los podemos hacer comentarios en línea o comentarios multilínea. En línea los hacemos con el numeral y los multilíneas con las tres comillas. Acá veo preguntitas en el chat, donde estuviste toda mi vida Python, estuvo a la vuelta de la esquina. Las variables son de tipado dinámico. Vos lo que podés hacer, para que sean siempre del mismo tipo, es verificar el tipo de la variable antes de usarla. Normalmente, cuando vos le asignás un valor, después no le querés asignar un valor de otro tipo. Es algo que tenés que manejar vos. Acá salen muchas cosas locas, así que hay que tener mucho cuidado con lo que están haciendo. Muchos errores han habido en lo que estuvimos preparando esta charla, así que tengan cuidado con las variables. Bien, los operadores, acá los nombramos, son un poquito más de lo mismo, ¿no? Los matemáticos tenemos la suma, la resta, multiplicación, división y módulo. Eso básicamente los podemos encontrar en casi cualquier lenguaje. Acá también tenemos lo que es la división entera. Por ejemplo, 15, división entera en 2, nos va a dar como resultado 7, porque es el entero más cercano a la división. Después también podemos hacer una potencia de manera nativa, ¿no? Básicamente sin tener que usar el método POU, por ejemplo, que es básicamente con el doble asterisco. Los lógicos ya prácticamente están en todos los lenguajes, aunque utilizamos, por ejemplo, en el and se utiliza el ampersand, luego se utilizan las plecas, sí, son plecas, terrible atazo. Y el nod se suele poner el signo de exclamación antes de poner la variable o lo que van a comparar. Con los signos de comparación pasa lo mismo, son los mismos que siempre, mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual o diferente. No cambia mucho a otros lenguajes. Y terminamos esta ppt con los de pertenencia. Simplemente estamos comparando si el string de la izquierda está en el de la derecha. En este caso nos devuelve true porque hola aparece en la derecha. Y el de abajo es el negado, simplemente le añadimos el not y ya está. Funciona de la misma manera, inverso. Sí, es un poco complicado de explicar, pero se entiende con esa ppt. Chao, uno se encuentra en hola. Perfecto. Bien, a partir de ahora no venimos usando intentación ni nada. Pero vamos a empezar a ver bloques de código y sentencias como los if, los bucles y funciones. Y es mucho, muy importante que tengamos cuidado con las llaves. ¿Por qué? Bueno, veamos. Acá tenemos un código de ejemplo de un if, else y un else if, que acá es el if. Primero que nada vemos que no tenemos llaves, ¿no? No abrimos el bloque de código con las llaves. ¿Cómo lo abrimos? Lo abrimos con los dos puntos. Y para decir que la siguiente línea pertenece a ese bloque de código, tenemos que usar la indentación. Si no la línea que dice print es 5, está con la misma tabulación que el if de arriba, se va a ejecutar siempre por más que a no sea 5. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Después, la sintaxis no cambia mucho, ¿no? Ya no es obligatorio usar los paréntesis. Es recomendable cuando queremos concatenar condiciones. Y después, el gran cambio es que el else if ahora se resume a el if, así como la serie. Sí, como la serie. Y bueno, acá cuando estuvieron creando el código, pasaron a SCOBA y se llevaron el switch. Algo que prácticamente no se utilizaba mucho. Cuando lo quisieron implementar, no tuvo tanto apoyo y por eso lo removieron. Terrible datazo. Sí, exacto, Lauti. Ahora no abrís más las llaves, pero sí, ponés los tabs. Los tabs dependen mucho de la configuración que tenga, pero puede ser tanto un espacio como 3, 4, 2 o directamente usando tabs. Depende de la configuración. Y cerramos el bloque de código sacando los tabs. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del if. Se corta el if cuando empieza el el if, porque no está con el mismo tabulador que el print. ¿Entiende, gente? Pasamos a la siguiente. Y bueno, un for. No sé si ustedes han visto un for each en Java, en Javascript. Prácticamente es lo mismo. Acá lo que tenemos es un for i in range a. Significa que al i le damos el valor del rango a. En este caso, rango es un método que nos genera valores. Si a le damos un 5, te da automáticamente un rango de 0 a 5 y lo va recorriendo. En este caso lo imprimimos. Voy a imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Está muy interesante. En el segundo for vemos que les estamos dando dos parámetros más. El 1 es el comienzo. De manera... De manera así nativa es un 0, pero nosotros le podemos asignar el número que queramos. El a es hasta dónde queremos ir. Y el avance, la cantidad de pasos que va a dar. En este caso, empezando de 1, va de 2, va recorriendo los números impares. Y los va imprimiendo. Bueno. Y en el último for estamos viendo que recorre el string. Si ejecutan, va a imprimir cada carácter que esté dentro del string que le demos. Tranquilamente puede ser una variable con un string. En este caso, para que sea más legible, les mostramos el string. Si están acostumbrados a C y a Java y quieren hacer un for como siempre, lo tienen que hacer de la segunda manera. Pero bueno, la idea es que puedan usar la primera, que es una manera resumida. O la tercera, que es para recorrer listas. Vendría a ser. Después, el while no cambia mucho. Lo mismo, hay que tener cuidado con los tabs. No se necesitan paréntesis y se abre con dos puntos. Después, siempre que se cumple esa condición, se va a ejecutar. Perfecto. Hay preguntas hasta ahora. Vamos a ir respondiendo un poco. Así que vamos a estar leyendo el chat ahora. A ver qué dijeron. Se agregó un nuevo switch en Python 5.10. Está próximo a salir. Puede ser, puede ser. Qué buen dato te aventaste. Era para Pofford. Ah, 3.10, me parecía. 3.10. Sí, el do while sigue igual. Pones do, todo el bloque, y después pones el while. Pero igual se utiliza más el while que el do while. Por eso no lo estamos poniendo acá. Es lo que más se usa. ¿Preguntas? Continuemos entonces. Ah, bien. Continuamos. Para los que no saben, una función es un bloqueo de código que va a recibir un nombre, que puede recibir valores, así como argumentos, por parámetro, y puede devolver algún valor. Las funciones se definen con la palabra reservada def, le decimos el nombre, y entre paréntesis los parámetros que van a recibir. Sin aclarar el tipo de dato, como ya vimos, es tipado dinámico, así que eso no es necesario. Lo mismo, se abre con dos puntos, hay que tener cuidado con los tabs. Perfecto. El dato que va a ser devuelto, se utiliza la palabra reservada return, y la variable tranquilamente, en este caso, podríamos meter un return número 1 más número 2. Pero para que sea un poco más legible, lo asignamos a una variable, como recordarán en las variables, no necesitamos especificar el tipo de dato, ni siquiera para los parámetros. Bien, hacer funciones es recomendable porque está basado en los siguientes dos principios. Divide invencer as, que básicamente significa que a un problema grande lo tenemos que separar en pequeños problemitas, para que sea más fácil de resolver, y escribe solo una vez, que es básicamente reutilizar el código. Si queremos hacer, recorrer un array y mostrarlo por pantalla, eso lo tenemos en una función, y lo hacemos todas las veces que queramos, con un array por parámetro, por ejemplo. Y bueno, el llamado a la función es lo mismo, nombre de la función, paréntesis, y los argumentos. Manejo de string, bueno, acá, ya lo vimos un poco, unas anteriores, le asignamos un string a una variable, y ya está. Después, con el método len, lo que obtenemos es el número de caracteres que tiene, en este caso, 10, o la mundo tiene 10 caracteres. Bueno, podemos también concatenar, como siempre, y no se olviden de meter cadena, es igual a cadena, más la otra concatenación, o inclusive lo pueden guardar en otra variable. El resultado va a ser tal cual ahí está en el comentario, hola mundo, con los tres signos. Las cadenas las podemos dividir en listas, con el método split. En este caso, estamos separando por espacio. Recuerden, el hola mundo de arriba, pasamos por un lado hola, y en el otro mundo, están separados por coma, es una lista. Después vamos a ver lo que es una lista. Y bueno, las plantillas, no sé si han programado en C, pero podemos meter datos después de, con el método format. En este caso, le vamos a asignar al primer grupo de llaves, Pepe, y en el segundo, 22. Y ahí está. Literalmente le podemos dar cualquier tipo de dato, en eso no hay problema, inclusive le podemos meter listas de datos. Por ejemplo, hola soy, y le mandamos una lista de nombres, y van a aparecer la lista de nombres. Es muy loco esto. Sí, esto se suele usar para cuando queremos hacer un método toString, por ejemplo, ¿no? En vez de concatenar, o sea, retornar una cadena toda concatenada, usamos el .format. Perfecto, espero que se haya entendido. Listas. Para, para qué, ¿qué dicen? Para querís? Pero yo también, ¿no? Para querís. Ah, sí, sirve para querís también. Sí, 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 sirve. Es más, es lo más recomendable porque es sencillo de entender. Muy sencillo de entender. Listas. Te lo dejo, Igna, a vos. Dale. Bueno, las listas vendrían a ser los arrays. Es la estructura de datos más simple. Esta tiene una característica que es que admite múltiples tipos de datos. Como ahí ven, podemos meter un integer, un string, un double y lo que querramos. También podemos poner listas, objetos y demás. Podemos ver lo que querramos. Podemos obtener el tamaño utilizando el método nativo len y entre paréntesis le ponemos la lista. Lo mismo podemos hacer con los strings, ¿no? Y, bueno, para acceder es exactamente como en C. Le decimos el índice al que queremos acceder empezando desde 0 hasta len-1. También podemos acceder a un subconjunto utilizando rangos que se definen desde dos puntos hasta. Por ejemplo, ahí decimos desde el ítem 1 hasta el final y nos devuelve todo menos el índice 0. También podemos obtener el índice en el que se encuentra un valor. Por ejemplo, si decimos index y entre paréntesis el valor 24, nos va a devolver 1. Esto básicamente es el indexOf. Bien. Pasamos a la siguiente. Listas dos. Nosotros le podemos agregar nuevos elementos con el método append. Ahí en este caso le asignamos un nuevo valor, un string, nuevo valor. Además de eso podemos extender nuestra lista con otra lista. En este caso le estamos pasando no una variable tipo lista, sino una lista con tres elementos. Y se añaden al final. Al insertar nosotros lo que hacemos es nos metemos en el índice y le asignamos el valor dentro del índice. Sin pisar otro elemento. Bueno. Exacto. Lo que hace el insert es correr todos los demás elementos en una posición. Por eso es costoso hacer el insert. Pero bueno. Si quieren reemplazar un valor, básicamente acceden al índice, así con los corchetes, y le hacen una reasignación. Muy bien. Para quitar el elemento nosotros lo que tenemos que hacer es meterle el método pop. Lo que hace es quitar el último elemento. Esto sería como una cola en Java. No sé si lo han visto. O si no podemos quitar un elemento según el índice. En este caso estamos eliminando el elemento 24 porque está en el índice 1. Tenemos código en GitHub, lo que compartimos al principio. Si quieren probarlo por su propia cuenta, está ahí. Después nosotros vamos a mostrar código, lo vamos a ejecutar. Así que si hay dudas lo vamos a ir en el momento. ¿Alguna duda hasta ahora sobre listas, funciones? Si no es así, seguimos con las distintas estructuras de datos. ¿Va de vuelta como era con pop? Con pop lo que hace es retirar el último elemento de la lista. O sea, por ejemplo, acá en la lista que teníamos antes, el último era chau, la cadena chau. Y también lo que podemos hacer es quitarlo a través de un índice. Además de quitarlo, lo podés asignar a una variable. O sea, no es que solo lo borrás. O sea, ¿podés poner pop y entre paréntesis pones otra cosa? No. Sí, entre paréntesis podés poner un índice. El índice que querés eliminar. Porque si no, siempre va a ser el último. Lautaro Umansky pregunta qué IDE recomiendan para Python. Yo usé uno llamado Jupyter. Y por mi caso yo utilizo mucho Visual Studio Code, Beam. Pero eso prácticamente es a gusto. Pero Jupyter está más orientado a... ¿Cómo se llama? A Data Science y Machine Learning. Sí. Es para eso lo que más se utilizan. Porque podés hacer notebooks y eso. Exactamente. Matías Carrizo hizo la misma pregunta. No. ¿Qué es? ¿Eso qué es IDE recomiendan? ¿Qué? Ah, ahí está. Ahí entendí. Eso. ¿Qué IDE recomiendan? Te faltó una coma. Y sí. PyCharm Visual Studio Code. Spider lo dejó en el chat Fernando Pastorelli. Pues, ¿cómo maneja Py un índice que no existe en la lista? ¿Vos estás diciendo, por ejemplo, tenés una lista de cinco elementos y buscás el elemento siete? Sí, sí, eso. Te tira un error. ¿Te tira un error? Sí. ¿O sea, ahora el programa? Sí, sí, le... Sí. Se cae. Le duele. No, le estoy acostumbrado a Javascript últimamente que venía así siendo todo como color de rosa. Te tira un define. Pero sí, si es el lenguaje más bajo, te llora, explota todo directamente. Sí, básicamente te tira un index out of range. Algo así. Lo que podés hacer también es usar índices negativos, que es algo muy loco. Onda, pones la lista y un índice menos dos. Y, bueno, te va a devolver el anteúltimo elemento. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, sigamos a la siguiente. Esto plaza es prácticamente lo mismo que las listas, con el tema de que le podés agregar distintos elementos, tipo string, entero, real. Pero en este caso, no podemos agregarle nuevos elementos después de haberlo creado. Es inmutable. Podemos acceder a los elementos con los mismos métodos prácticamente. Con index buscamos la posición del elemento y si no está, bueno. Para asignar elementos de otra manera, lo que podemos hacer es crear una nueva tupla y le asignamos la tupla anterior con los nuevos elementos. En este caso estamos asignándole una tupla más. Así le extendemos la tupla. Claro, como no podemos agregar nuevos elementos a una tupla, lo que hacemos es crear una nueva donde le sumamos a la tupla que queremos agregar los elementos que queremos agregar. Para crear una tupla de un solo elemento, tenemos que hacerle ahí como dice tupla 2, que, bueno, le decimos el elemento y le ponemos una coma. No podemos crear una tupla de un solo elemento. Porque les va a tirar error. Perfecto. Bien, otra de las estructuras más usadas son los sets. Que, bueno, estas están basadas en la teoría de conjuntos, o sea que acá no tenemos orden y tampoco vamos a tener duplicados. Podemos crearlas con el método set y pasarla a una lista. O sea que si tenemos una lista y la queremos borrar los duplicados, le hacemos set y le ponemos la lista ahí adentro. Y si no, podemos definirla con llaves separadas y separando los elementos con coma. Para agregar un elemento, tenemos que usar un método que se llama add. Para borrar usamos discard. Y podemos, bueno, borrar un elemento y obtenerlo así al azar, ¿no? Utilizando el método pop al azar. Porque, bueno, no tiene orden, entonces no hay un último elemento. Bueno, acá esto es bastante óptimo porque como no tenemos duplicados, vamos a tener uno de cada uno. Y también podemos utilizar los operadores del álgebra relacional como la unión, la intersección y la diferencia. Tengan en cuenta que cuando aplicamos estos métodos no estamos alterando el set original. Si queremos alterarlo, tenemos que agregarle, por ejemplo, a unión, un guión bajo, update. Entonces ahí lo que hace es hacer la operación y guardarla en el set. Porque si no, nos va a dar un set, un set 3, por ejemplo. Es algo a tener en cuenta porque quizás se ponen a operar y al final tienen el mismo set del principio. Bien, preguntas a la hora de estas dos nuevas estructuras que vimos recién. Las tuplas y los sets. Que son algo un poquito nuevo. En JavaScript tenemos los sets. Los tuplas no recuerdo. Pero, bueno, son cosas que en C no solemos tener, por ejemplo. No hay preguntas por chat. ¿Alguien quiere hacer una pregunta activando el micrófono? Perfecto. Vamos a la siguiente. Diccionarios. Bueno, esto es clave valor. El elemento de la izquierda es clave. Y el elemento de la derecha, valor. Espero que eso se entienda fácil. Bueno. Las claves son inmutables. Pero el valor es inmutable. Por ejemplo, si están viendo, clave 1 tiene el valor 1. Dos son string. Si después queremos modificar valor 1, tenemos, para modificarlo, al igual que abajo a la derecha. Clave 3 es igual a nuevo. Le asignamos un nuevo valor, pero la llave es inmutable. No la podemos cambiar. Podemos utilizar métodos como len para saber la cantidad de elementos que tiene. Y no mucho más que decidir. Podemos obtener los elementos. El index. Con el método get. Accedemos al elemento 3. Si están viendo, diccionario 1 está con 3 elementos. Después le añadimos otro. Lo podemos obtener. Además, podemos, como, diccionario 1 abajo del todo, tiene dos llaves, con el número 3, el 0. Estamos accediendo al valor de esa posición. Espero que se haya entendido eso. Es un poco difícil de explicarlo. O sea, nosotros, en las listas, podíamos acceder por índice. Los índices estaban representados con un número. 0, 1, y así hasta el len menos 1. Acá, los índices van a ser las llaves, o las claves, o las keys, como quieran decirle. Entonces, podemos acceder, por ejemplo, ahí, diciendo clave 1, o si no, podemos hacer 3, que en realidad no sería el elemento en la posición 3, sino el elemento con la llave 3. Perfecto. Perfecto. Acá Matías Jiménez se está preguntando, ¿tiene algún método para obtener todos los valores o todas las keys? Sí, los tenemos. Vamos a ver ahora. Sí. En este caso, a ítem le estamos asignando todos los ítems con el método ítems. Y abajo, comentado, está lo que nos va a retornar. Todos los valores. Después tenemos lo mismo con las llaves, y con los valores. Sí, sí, es muy cheto. Bien, esto, porque el diccionario así, porque sí, no lo podemos iterar cómodamente. Por eso tenemos que hacer, por ejemplo, si queremos obtener los ítems, que vendría a ser los pares clave valor, hacemos dict1.items, y ahí eso lo usamos para hacer la iteración con el for, o lo que sea. También, bueno, como decía, podemos obtener solo las llaves o solo los valores, con .case o .values. Algo importante de esto es que cuando usamos estos métodos, lo que hacemos no es obtener una copia del diccionario, sino que es obtenemos una referencia. O sea, que si nosotros tenemos dic.values y le agregamos un valor al diccionario original, lo vamos a ver reflejado en el dic.values. Ok, ahí como vemos abajo, imprimimos values antes de ser modificado, y nos dan esos dos elementos, y después lo modificamos, le modificamos el valor de una de las llaves, y nos devuelve un diccionario diferente, porque están linkeados, por así decirlo. No, tienen una misma referencia. Han programado con punteros en C, es lo mismo. Si no lo vieron, entonces es un poquito complicado entender la primera. ¿Preguntas? Parece que no. Pasamos al siguiente. Mucho código. Ahí, ahí está. Bueno, los diccionarios los vamos a utilizar normalmente para representar objetos, más comúnmente Jasons, ¿no? Javascript Option Notation. Ahí, por ejemplo, tenemos un diccionario que recibí de una API. Que bueno, que en Javascript lo que hacemos era acceder directamente a las propiedades usando el punto. Bueno, acá no. Tenemos un diccionario con diccionarios y listas adentro. Entonces, para acceder, tenemos que usar los corchetes. Por ejemplo, ahí, para acceder al confidence, tenemos que hacer del results, como es una lista, le decimos el índice del diccionario S, le decimos cuál llave de esa llave que obtuvimos, es una lista. Entonces, le volvemos a decir el índice y le decimos, y bueno, ese índice nos devuelve otro diccionario. Esto es un poquito enquilombado, pero bueno, es como se maneja la web hoy en día. Si bien los diccionarios son una manera de representar objetos, en Python podemos usar objetos. Entonces, dejemos los diccionarios para las respuestas o para enviar datos, y usemos las clases que nos da Python para hacer objetos. Y ahora que estamos empezando con objetos, vamos a seguir con objetos. Perfecto. Para definir la clase, lo que tenemos que utilizar es la palabra reservada class y el nombre de la clase. No sé si han visto muchos objetos, pero es como cualquier lenguaje que tenga soporte al paradigma de objetos. Init es nuestro constructor y le decimos las propiedades. Ven que tiene self, name y age. En este caso le estamos pasando dos parámetros que son name y age. Bueno, el self es el mismo. Como nosotros podemos crear varios objetos y se van a separar por sí mismo. En este caso sería self. No sé si recuerdan el tis en Java. Si lo han visto. Y bueno, a ese mismo le estamos asignando el valor parametrizado. Nosotros si creamos por primera vez una clase, a esa clase le estamos asignando el valor de name que le estamos pasando. Lo mismo con la segunda clase. La separamos por self. Bien, en todos los métodos también utilizamos la palabra reserva self por el mismo tema. Estamos separando todos los objetos por sí mismo. Bien, acá los métodos son lo mismo que una función, pero van a estar adentro de una clase. Solo eso. Y además, para que sea un método, tiene que recibir como primer atributo el self. Si no, no sería un método. Ahí vemos tres métodos que tienen doble guión bajo al principio y al final. Esos son llamados métodos especiales en Python. Que bueno, que podemos llamarlos de una manera especial, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el init vendría a ser un constructor y lo llamamos cuando ponemos el nombre de la clase y le pasamos los parámetros, ¿no? Cuando creamos o instanciamos un objeto. Después, el str es el clásico toString. Si nosotros intentamos imprimir un objeto y tiene definido este método, se nos va a imprimir lo que retorna. Sin tener que hacer, por ejemplo, mi.toString, ¿no? Directamente le decimos el objeto y ya accede a ese método. Si no, también le podemos decir str y el objeto, ¿no? Y después tenemos el rep, que es básicamente como un toString, pero se usa para cosas diferentes, ¿no? El toString se utiliza más para mostrar por pantalla al usuario y el rep es como para mostrar el tipo del objeto y los valores que tiene. Ah, bien, son cuatro métodos de distintas formas. Sí, acá tenemos cuatro métodos, ¿no? Tenemos el constructor, después dos que hacen más o menos lo mismo, pero con un objetivo diferente. Y después uno que, bueno, es como un método normalito, que es cumplir años, por ejemplo. En este caso, ¿no? Se trata de una persona, que lo que hace es acceder a la propiedad y aumentarle un valor en uno. El llamado al método es lo mismo que con las funciones, pero antes tenemos que poner el objeto, punto, y ahí el método. Bueno, vamos a terminar con las diapositivas y vamos a seguir con un poco de código en el IDE. Hasta ahora, ¿preguntas? Bueno. No, muy claro. Perfecto. Antes de pasar al código, los invitamos a que se sumen a los grupos. Acá les paso los links de nuevo. Que, bueno, en el grupo de Python lo que vamos a estar haciendo próximamente es programando unos bots para los canales de Telegram que tenemos en esos otros dos canales. Uno que es el grupo general de la carrera de informática de la 1. Y el otro es un grupo en el que semanalmente proponemos un algoritmo y lo resolvemos en cualquier lenguaje. Se pueden sumar como para ir practicando Python o para hacerlos en cualquier otro lenguaje que ustedes quieran. Y, bueno, si se suman al de Python, pueden participar en la creación de estos dos bots. Buenísimo, gracias. Bueno. Hasta ahora, ¿preguntas? Bueno. Ahora voy a compartir la ventana del Visual Studio Code. Espérenme un segundito. Excelente. No me está dejando. Ahí está. Estoy compartiendo. Díganme si es legible. Vamos a hacer el texto un poco más grande. ¿Sabes? ¿Gente? Hacer un poquito más grande. ¿Un poco más grande? Sí, sí. Está bien. Por favor. ¿Ahí? Mándale zoom. Ok. Ahí. A ver, pará que todavía no cambió nada, parece. Uy. No, creo que sigue igual. ¿No, Mati? Aumentó un poquito. Pero igual, igual se ve, se ve. Se ve bien. Ahí está. Bueno, le cuesta, le cuesta. Bueno. Yo te sigo, Nacho. Empezá vos, si querés, por la clase persona. Bueno, acá tenemos uno. Estos son todos los códigos que les dejamos para que ustedes los puedan probar más tranquilos. Esto es todo lo que vimos en la charla. No sé si recuerdan el link, not in. Las funciones. Listas. Perfecto. En el VS Code la comprensión se está bien. Vamos a poder. Acá tenemos una clase persona, tal cual lo dice ahí. Nosotros definimos el constructor, le mandamos nombre, edad, y se los asignamos al mismo objeto. Tenemos un método para actualizar el nombre, para actualizar la edad, y para devolver el contenido. Esto es simplemente demostrativo. Puede que Update Age esté un poco fuera de término. Se utilizaría que cumpleaños, porque una persona no puede tener menor edad con respecto a lo que el tiempo va aumentando. Así que, demostrativo, gente. Bueno, acá lo que hacemos es, como son distintos archivos, importamos todos los métodos. De persona, importamos todo. Es todo, todos los métodos. Todos los métodos. Y todos los atributos. Perfecto. Ahora termina, ¿se ve bien? Va con un poquito de lag, pero creo que sí, ahí se ve bien. Yo igual lo estoy grabando, después se va a subir hasta 1080p. Perfecto, sí. Bueno, ¿qué hacemos acá? Creamos una persona y le damos los valores, coge y 20. Después imprimimos persona 1. ¿Qué vamos a imprimir? Todo lo que esté aquí. Vamos a imprimir name, dos puntos, format, name. Después, edad, atributo, edad. ¿Qué es barra 3? No sé si lo han visto en C. Eso es para hacer una tabulación. Ahora lo vamos a ver a detalle. Bueno, después creamos otra persona e imprimimos la persona. Vamos a ejecutar este código. Python 3 se escribe acá en Ubuntu. En Windows creo que es solamente Python. Y escribimos el archivo, .py. Lo ejecutamos. Y nos vamos a centrar en lo primero. ¿Se lee? Sí, sí, se ve. Perfecto. Vemos que se está imprimiendo Jorge con la edad de 20 años y Pamela con la edad de 30. Después vamos a la segunda tanda. Nosotros llamamos al método hacia P1 y le mandamos un 21. En este caso lo que estamos haciendo es asignarle la edad de 21. Y para P2, que sería para Pamela, le asignamos una edad de 33. Y como ven, después de imprimirlo, están todos los datos actualizados. Y para el final le vamos a cambiar el nombre por Steven y por Romina y lo imprime. Hace todos los cambios para sí mismo, no interfiere con otros objetos. Gracias al self. En todos los métodos tienen que estar. ¿Se entiende? ¿Existe alguna convención con respecto a las mayúsculas o minúsculas en el nombre de las clases variables? ¿Y cómo te crees? Las clases normalmente siempre tienen que ir con mayúsculas y en camel case después. Y después las variables en camel case. Pero sí, hay bastantes estándares. También puedes usar el snake case, el que usa los guiones. Pero no, es como en todos los demás lenguajes. Sí, como lo dijo Gabriel. Perfecto, llamaron el método update y pasás el campo a actualizar. Ahí se entendió, perfecto. Él sí entendió. Bien, no hay mucho más para mostrar acá. Pasamos al siguiente código de muestra. Este es un pequeño jueguito de cartas. No sé si jugaron al juego de la guerra. ¿Por cuál empezamos, Ignacio? El deck y después el player. Bueno, import random. ¿Qué es esto? Acá estamos importando en la librería. No nos vimos en las PPTs porque no sabíamos cómo meterlo. Así que lo metemos acá. Estamos importando random. Random lo que hace es asignarnos un bonito método para sacar números aleatorios. Bueno, vamos a analizar esto. Tenemos la clase deck. Acá estamos agregándole un atributo vacío fuera del constructor. Eso no lo hemos visto antes, pero fácilmente se puede entender. Lo que hacemos es que esa lista se genera cada vez que creamos un deck. ¿Pueden asociarlo, pueden entenderlo sin ni siquiera meterlo en el constructor? Bueno. Nacho, seguí con la explicación. Bueno. Acá en el constructor lo que hacemos es, bueno, primero definimos estos tres variables. Que bueno, el number vendría a ser el número de la carta. Como en un mazo normal tenemos del 1 al 12. Después tenemos acá el tipe. Que vendría a ser el palo de la carta. Que bueno, puede ser espada, copa, oro y palo. Y después tenemos un especial que vendrían a ser los comodines. Lo que hacemos entonces es, agregamos al deck dos comodines. ¿No? Le ponemos un valor de 20. Ya van a ver por qué. Claro. Le ponemos un valor de 20. Acá esto es los puntos que te sumaría tener un comodín. ¿No? Ustedes saben que cuando jugamos a la guerra, el comodín es la carta más potente. Después, lo que hacemos para inicializar el mazo, hacemos un doble for. Tenemos for y el number. Que vendría a ser por cada uno de estos números. Iría del 1 al 12. Lo recorrería todo. Y después, forj in type. Que acá estaríamos recorriendo este otro array. Que es el de los palos. Creamos una carta. Que va a tener este puntaje. El número de la carta. Y va a tener este basto. Este palo. ¿No? De la iteración. Y se lo vamos agregando. Esto acá tranquilamente podría haber sido así. Pero bueno. Lo decidimos hacer así. Eso sería todo el constructor. Básicamente, se crea un deck. Y se inicializa todas las cartas. Después, ¿qué otros métodos tenemos? Bueno, del getDec para obtener el mazo. También podemos hacer lengthCard para saber cuántas cartas quedan en el mazo. Tenemos el clásico toString para mostrar las cartas del mazo. Y tenemos el getCard. ¿Qué es este método getCard? Bueno. Cuando jugamos a la guerra, nosotros planteamos el caso de que el mazo está en la mitad de la mesa. Y los dos jugadores agarran una carta. La idea sería que esté desordenado. Entonces, acá es donde usamos nuestro random. Primero, necesitamos saber cuántas cartas quedan. Entonces, calculamos acá cuántas cartas quedan. Y le decimos, dame un número aleatorio. Acá con este método de random. Entre 0 y el máximo. Si ven el menos 1 de arriba, es porque nosotros, si tenemos 10 cartas, el método len nos va a devolver 10. Pero a la hora de recorrerlo va del 0 al 9. Por eso está el menos 1. Y si no hubiera estado el menos 1, tiraría un error, como lo comentamos anteriormente. Claro, estaría fuera del rango. Y bueno, entonces lo que hacemos es guardar la carta para devolverla. Por decirle al jugador, tomá, sacaste aleatoriamente esta carta. Y después le decimos que borre la carta. Esto tranquilamente podríamos haberlo borrado y hacerlo así. Hay muchas maneras de resolver el mismo problema, como vemos. Acá, entonces lo que hacemos es borrar del mazo esa carta para que no vuelva a salir, ¿no? Para que no tengamos cartas duplicadas. Ahora, no sé si me está siguiendo el cursor. No. En Plasher... En Plasher es básicamente lo mismo que Persona, pero en vez de tener... Un nombre y una edad va a tener un username. Que bueno, vendría a ser el nombre, pero para los jueguitos. Y Points. Points vendrían a ser los puntos acumulados hasta el momento. Empezando desde 0. Tenemos acá un par de métodos que es para aumentar los puntos, resetear los puntos y sumar puntos. ¿No? Que bueno, en este caso hay que recibir los puntos. También, bueno, tenemos el ToString. Que mostramos el nombre del usuario y los puntos acumulados. Bien, ahora vamos al juego. Como en este caso decidimos hacerlo ser interactivo, ¿no? Que se haga automático. Así que, primero que nada importamos los dos módulos. El de Plasher y el del mazo. Y creamos los dos jugadores. El Plasher 1 y el Plasher 2. Acá le pusimos usuario 1 y usuario 2. Inicializamos el mazo. Y mostramos. Acá, en un principio mostraríamos los dos usuarios con puntos igual a 0. Y ahora, entramos en un while, que este vendría a ser el juego. Mientras el mazo tenga cartas, o sea que sea mayor a 0. Vamos a decirle que cada jugador agarra una carta. Y acá empezamos las comprobaciones para ver quién se lleva los puntos. Primero tenemos que ver... ¿Qué tenemos que ver acá? Bancame que yo lo tengo muy grande. Sí, por cierto. Esto es una misma línea. La siguiente línea es la 15. Esto es lo que tiene el Visual Studio Code. Es una configuración. Porque es demasiado largo. Bien. Acá nos fijamos si ambos tienen un comodín. Y si ambos tienen un comodín o ambos tienen una carta del mismo valor, lo que hacemos es guardar en un acumulador ese valor. Acá esto lo podríamos sacar y creo, no me fijé, que funcionaría igual. Sí, funciona igual, pero para que sea un poquito más entendible, lo mostramos así. Bueno, bien. Entonces, nosotros agarramos el valor de esa carta y lo duplicamos. Porque ya sabemos que va a tener el mismo. Esto básicamente es lo mismo que hacer C2. Cero. ¿No? Estamos sumando los puntos de la carta número 1 con los puntos de la carta número 2 y lo guardamos en un acumulador. Lo acumulamos en realidad, ¿no? Más igual es para acumular. Le decimos continúe. O sea que continúe, que se vaya a la siguiente iteración. Que no haga el resto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que van a ser iguales. O sea, no va a haber un ganador en esta ronda. Y va a ser comparaciones al pedo. Exactamente. Y hasta no andaría porque acá entra siempre, ¿no? Siempre que no sé de esto. Y si se da esto, que los puntos sean iguales. La carta 1 no va a ser mayor a la carta 2. Y acá el player 2 estaría llevando todos los puntos porque sí. Bueno, entonces le decimos continúe para que no pase eso. Y volvemos a sacar una carta. Si acá no son iguales las cartas, listo. Nos fijamos quién tiene la carta mayor. Y le decimos toma. Estos puntos son para vos. Y le sumamos los puntos. Y así hasta el final. Acá lo que hacemos es acumular. ¿Por qué? Bueno, porque si acá se dio que en la iteración anterior o anteriores tenían la misma carta. Lo que hacíamos era acumularlo para que se lo lleve el siguiente con la carta mayor. Una vez que pasa eso, que hay un jugador que se lleva los puntos, vuelve a cero. Para que eso no siga acumulando infinitamente. Y así hasta terminar que el mazo se quede sin cartas. Y bueno, por último decimos juego terminado. Y mostramos los dos jugadores. Los puntos que obtuvieron cada jugador. Y hay una pequeña probabilidad de que en la última ronda las cartas sean iguales. Entonces ahí va a haber un resto de puntaje que va a quedar colgando. Y bueno, no se lo asignamos a ninguno de los dos jugadores. Sino que lo dejamos como resto. Ahí si querés ejecutar el código. Ahí lo voy a ejecutar. Dale. Bien. Ahí vemos que en un principio ambos jugadores tienen cero puntos. Y luego de decir juego terminado, vemos que el jugador dos es el que gana con 196 puntos. Porque bueno, tuvo las mayores cartas. Esto obviamente se puede mejorar haciéndolo interactivo, ¿no? Pero justamente este juego, medio que no importa que sea interactivo o no. Bueno, se pueden hacer muchas más cosas, obviamente. Esto es solo un código de muestra. Como para ver cómo interactúa Python con los otros módulos. Que podemos importar ciertas bibliotecas para hacer cualquier cosa. Así como podemos importar random. Podemos importar una que se llama JSON para trabajar con JSON. OS para trabajar con pads del sistema, leer archivos, escribir archivos y demás. Y eso. Hay en verdad un montón de bibliotecas. Así que si quieren hacer algo, lo primero que tienen que hacer es googlearlo y ver cómo se hace. Por ejemplo, no sé si conocen las tarjetas de beneficio de GEA. Bueno, eso, cuando empezó la pandemia, lo que hacíamos era, cuando nos pedían una tarjeta, agarrábamos una imagen, le poníamos el nombre de la persona, el DNI, y ya teníamos firmada la imagen, ¿no? Y le dábamos esa tarjetita como para que use los beneficios. Y la verdad era un trabajo bastante tedioso porque quizás en un fin de semana, en el que hacíamos una publicación sobre las tarjetitas, nos llegaban 60 pedidos. Y eran 60 fotos que teníamos que editar, ponerle nombre y eso. Entonces, lo que hicimos fue agarrar esa imagen y con Python accederla y editarla. Porque hay bibliotecas para editar imágenes. Entonces, simplemente le pasábamos por parámetro al Python el nombre de la persona, el DNI, y automáticamente nos creaba su tarjeta. Y así podíamos hacer 60 tarjetitas que nos tomaba horas antes en nada, 5 minutos. Es un poco buscar por Google, ver cómo se hace y implementarlo. Que es un lenguaje súper sencillo que hasta es entretenido leer diferentes soluciones. Bien, también ahí medio que robamos el juego de la vida, no sé si lo conocen, que si querés lo ejecutás directamente, Alex. Porque es un código robado, así que le dejamos en el redmi o en el código, el repositorio, ahí está. En el redmi, el repositorio original. Que, bueno, es un juego súper conocido. Y nada. Voy a cambiar la vista, así se puede disfrutar un poco más. Dale. Así que... Volvemos acá. Perfecto. No sé si ustedes conocen el juego de la vida. Bueno, esto se trata de un juego matemático creado por Conway. Nosotros... ¿Se ve, chicos? Esto va a estar un poco difícil para... Sí, sí, lo veo. Para el mito. Está un poco difícil. ¿Querés explicar un poquito el juego? ¿En qué se basa? Sí, acá nosotros tenemos una grilla de cuadraditos y si tiene pocos vecinos, la célula muere. Estas cositas blanquitas, individuales, son células. Si tiene muchas células alrededor, muere. Si tiene la mitad, tres, vive. Después, una célula... Si tiene una célula muerta, si tiene tres vecinos, revive. Y así hasta el infinito, o hasta que no pueda dar más pasos. Ahí lo que vemos es la vida, básicamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos varias células que mueren, varias que reviven, y así sucesivamente. Y bueno, ahí medio que se generó un bucle infinito. Sí, sí, se hizo un bucle infinito. Este juego está piolada, hasta creo que hay competencias, se pueden hacer cosas muy locas. Hay competencias de esto. Sí. De torneos. Bueno, el código robado, porque no nos dio el tiempo para programarlo nosotros, son estas 82 líneas. Va a estar un poco difícil de explicarlo. Sí, bueno. Sí, o sea, para hacerlo, lo que se tenía que importar, acá desde un principio, es P-Game. Que, bueno, es una biblioteca para hacer juegos. Después, NumPy, se suele usar mucho en lo que es Data Science, pero, bueno, es una biblioteca matemática, ¿no? Que tenemos un manejo de las matrices mucho más óptimo que es lo que nos da Python de manera amativa. Y después Time, que es, bueno, para hacer pausas en el código o medir el tiempo transcurrido. Si quieren chusmearlo, si les interesa lo que es el desarrollo de videojuegos, pueden, y el link está, creo que ya lo pasamos por el chat. Sí, lo pasamos de nuevo. Ahí está. ¿Es alguna explicación de las cartas? Sí, sí, lo que pasa es que queríamos meter este para mostrar lo que es una aplicación de escritorio con Python. Y no nos pusimos a pensar la complejidad del algoritmo, así que no te voy a decir que en este caso no sé. No lo calculamos. ¿De cuál? ¿El de Conway o el de las cartas? Me parece que el de las cartas. Ah, el de Conway. Ah, el de Conway. Está haciendo un simple for para cada elemento. No, tiene otro for. Yo creo que depende mucho del tamaño de la matriz que quieras definir y, bueno, cuántos elementos, cuántas células hagas, pero... De seguro hay soluciones más óptimas por internet que, como dijimos, es un juego súper conocido que hasta hay competencias porque, bueno, así como nos hizo... Acaba de hacer un bichito que se convertía en cuadrado y después como en una cruz hay algunos que como que disparan entonces se hacen guerras de estos animalitos, ¿no? Y el que sobrevive gana. Y bueno, hay un montón de proyectos en internet hay cuentas de Instagram que suben sus proyectos de inteligencia artificial apps de escritorio bots en GitHub hay un montón de repositorios que pueden chumear Python está en todos lados Esto es una pequeña muestra Esto ni siquiera es sacarle con la uña una manzana Claro, la idea de esto es que tengan una noción básica del lenguaje de la sintaxis maquenada y ustedes puedan buscar y llevar a cabo sus proyectos de manera autodidacta e independiente, ¿no? Ya con esto tienen lo más importante del lenguaje y la programación que es entender cómo funciona y ustedes buscando como dije hace un ratito bibliotecas pueden hacer lo que sea que se les ocurra, básicamente de manera simple que es la gran potencia que tiene este lenguaje ¿Alguna pregunta o algo? ¿Quieren charlar? ¿Aportar algo? Esta es una introducción al lenguaje Si quieren prender el micrófono para charlar Bueno Ahí ya vamos cortando entonces la grabación Se suele usar más o menos con Flasky de Django ¡Gracias! 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 ¡Gracias!